Otro de los partidazos que hay que hablar en estos octavos de final que faltan para saber quién va a Lisboa en esta Champions que está de regreso a nuestras vidas, es el del Barcelona contra el Napoli en el Camp Nou. Vamos a hablar de la previa, todo lo que está en juego con Ángel García Torraño y Mauricio Pedrosa. Mau, ¿por dónde empezar? Te preguntaría quién llega a Lisboa, quién es el favorito, qué tiene que hacer cada uno de los dos equipos para lograrlo. Empezando por supuesto por el de Quique Setién, que ya dijo que espera que no sea el último partido o está segura que no va a ser el último partido que dirija el Barcelona. Bueno, llegó de milagro a dirigir este partido, Quique Setién. Esa es la verdad. Tiene que estar agradecido que todavía le permitieron dirigir este partido. Va a llegar el Barcelona y va a llegar apretadamente. Si esta pregunta me la hubieras hecho hace cuatro semanas, muy probablemente mi respuesta hubiera sido el Napoli, porque en ese momento el Napoli estaba haciendo todavía una cargada para meterse a Europa. Parecía que Gattuso había encontrado la manera de volver a motivar a su equipo y no nada más de motivarlo, sino de hacerlo jugar bien, pero se le cayó en las últimas tres semanas. Perdió puestos europeos contra el Milan y la realidad es que al Barcelona va a ser uno de esos extraños casos en los que parar completamente le va a servir, porque la inercia súper negativa con la que cerró y terminó por perder la liga. O sea, sí creo que individualmente le tuvo que haber servido a varios de sus futbolistas estelares para entender qué fue lo que pasó, por qué pasó lo que pasó, pero sobre todo para darse cuenta de algo. No importa si está Quique Setién en la banca, no importa si es Pep Guardiola, si vendrá eventualmente Xavi. El futbolista debe entender que cuando juega con un escudo hay una responsabilidad superior que le obliga a rendir al 100%. Y sí creo que si en algún momento vamos a ver el liderazgo que durante tanto tiempo le hemos exigido a un futbolista como Lionel Messi, lo vamos a ver comenzando este sábado en el partido contra el Napoli. Creo que el Barcelona, a ver, no vamos a descubrir que el Barcelona es mejor equipo y tiene mejores futbolistas que el Napoli, pero sí creo que en la parte emocional del juego al Barça le va a haber servido recargar las pilas y entender qué clase de fútbol puede llegar a practicar. Avanza el Barça, no por mucho, pero se va a Lisboa. Lo que pasa es que era un momento, Ángel, en donde la identidad y el ADN del Barcelona pareciera que se hubiese perdido. No es como que el momento ideal para un equipo como el Napoli, que capaz se relajó en las últimas semanas, no sé, puede hacer algo daño en el Camp Nou. Si el partido fuera en Italia, yo pensaría y daría como favorito al Napoli. Fíjate que es muy difícil ganarle al Barcelona si hablamos de un asunto futbolístico, de cancha, de pelota, de goles, de porterías, de lo que tú quieras. Pero le puedes ganar al Barcelona quizá en un partido como estos en el tema anímico. Yo no sé qué tantas ganas tiene Messi, no sé qué tantas ganas tiene en general el equipo de destacar. Yo creo que está afectado anímicamente el Barcelona. Pero ¿sabes qué? También está afectado futbolístico. O sea, y lo dijiste al principio, es un partidazo. Este tendría que ser un partidazo, porque si vemos lo que tiene el Barcelona, si vemos el Griezmann, pues es un jugadorazo. ¿Es un jugadorazo? ¿Lo es con el Barcelona? No, no lo es. Luis Ares es un súper delantero. No hay duda, ¿lo es ahorita con el Barcelona? ¿Ese es lo más destacado que hemos tenido en este primer semestre del año? No, ¿Messi es un figurón? Sí, Messi es Messi y siempre salva al Barcelona. Claro, pero esos tres que nombró alcanzarían para ganarle a cualquiera. No sé qué tantas ganas tengan los tres de poner al Barcelona en el lugar en el que le corresponde. Hoy Barcelona no está en el lugar que le corresponde. Hoy el Barcelona no tiene el fútbol que le corresponde. Hoy Setién no es un técnico que tenga el reconocimiento de dirigir un equipo como el Barcelona. Hambre el Nápoles debe detener. Es el momento, claro, es el momento. Hoy tiene que aparecer todo el equipo de Nápoles para tratar de ganar un partido. Ante algunos jugadores que me parece que se aburrieron, que caducaron en el... Caducaron. Ese es el tema del Barcelona. Griezmann y Lenglet entraron en la convocatoria. Bueno, recibieron el Alta América. Probablemente estén en el once, si se tiene así lo decir. Ha dicho que ha preparado a conciencia el partido, que el equipo ha entrenado mucho, se ha forzado, que hay mucha ilusión. Por otro lado, Gattuso se lleva a Insigne al partido. No sabemos si para pasear o para que vea minutos. En ese sentido, las últimas novedades, Mauricio, de cara a este compromiso. Sí, a ver, en eso último que dijeron ustedes dos, para mí hay un tema fundamental. Este partido no va a pasar por Quique Setién. Quique Setién no va ni a ganarle, pero tampoco creo que le vaya a perder el partido al Barcelona. Pero sí lo echan, sí pierden. Lo echan, de una. Sí, pero lo van a echar de todos modos. Lo único que salvaría a Quique Setién, y quién sabe, es ganar la Champions. E insisto, y quién sabe si aún ganando la Champions, mantenga su trabajo como técnico del Barcelona. Pero sí creo que este partido, y yo rara vez estoy de acuerdo con Ángel, y sobre todo rara vez estoy 100% de acuerdo con Ángel. Y con esto que acaba de decir, estoy 100% de acuerdo. Pasa por, no la capacidad, sino por la disposición individual de cada futbolista. Si vamos a ver nuevamente al banquillo de suplentes para que Setién lo gane desde la pizarra, no tenemos nada que hacer en un encuentro. Porque el Napoli, que seguramente va a salir a esperar al Barcelona, y va a tratar, efectivamente, si juega Insigne o no juega Insigne, si juega Callejón por derecha, si lo ponen a Mertens como media punta, si lo ponen a Mertens tirado a un costado, si juega de sorpresa el Chucky Lozano para jugar a muchísima velocidad. Todo eso va a depender de lo que hagan o dejen de hacer los futbolistas del Barcelona. Y también creo que es momento de juzgarlos a ellos individualmente. Porque estamos fastidiados y cansados de tener que señalar a directores técnicos que van y vienen, que a lo mejor también es parte de la directiva en su culpa de no poner en una posición favorable a tal o cual entrenador. Pero la realidad es que cuando un futbolista no entiende lo que se está jugando, puedes tener, insisto, a Guardiola de vuelta en el banquillo. Pero absolutamente de nada va a servir si el jugador no tiene la conciencia, la disposición de que puede llegar a jugar mucho mejor. Y esa fue la causa por la que el Barcelona terminó por perder la Liga contra el Real Madrid. Entonces, ¿qué va a hacer el partido? ¿El Barcelona contra sus propias debilidades? ¿El Barcelona contra Barcelona? Sí, sí, sí. El Barcelona de entrada... Fíjate cómo de repente dices... ¿Y antes cómo le ganabas al Barcelona? ¿O cómo sacabas un resultado positivo? Pues que no te hiciera gol. Hoy por primera vez me parece que algunos equipos en estas instancias enfrentando al Barcelona, ¿sabes qué, Caro? Tienen que buscar hacerle gol. Y tienen con qué hacerle gol. Y tienen cómo lastimarlo. Porque el Barcelona no marca bien. Ve y gánale al Barcelona, ¿no? Sí, cómo no, está muy fácil. ¿Cómo le voy a ganar al Barcelona? Si no me prestas la pelota. Si tiene un poderío adelante impresionante. Entonces, no me atrevo, no me atrevo ni a atacarlo, Caro. Es que ni a atacarlo. Tengo pavor de atacarlo. ¿Va a jugar el Chucky Lozano? ¿Va a jugar el Chucky Lozano? Dígame. Pero nada más, nada más. Ahora sí, afortunadamente, llegó el momento en el que no estoy de acuerdo con Ángel. Ya. Hoy tienes que atacarlo. Me estaba, exactamente, me estaba asustando. Muchas veces... Ese es el error de los equipos que subestiman al Barcelona. Muchas veces pensamos que el Barcelona es este animal herido, al que hay que darle la puntilla y al que hay que acercársele sin temor a ser mordido. No, no, no creo que este sea el caso. Y creo que sería un error de Gattuso enfrentar el partido así. Porque para empezar, no es lo que hace su Napoli. Este ya no es el Napoli de Sarri. El Napoli de Sarri sí hubiera ido y se hubiera comido al Barcelona en su propia área. Pero hoy este Napoli no juega así, este Napoli juega diferente. Es un Napoli mucho más pragmático, menos vistoso, menos estético y más formal a las cuestiones tácticas con las que Gattuso incluso como futbolista creció. Pero sí creo que el Barcelona es su peor enemigo en este partido. Los fantasmas del último mes o de los últimos dos meses son los que realmente pueden definir si avanza o no avanza. Y el Napoli sería desfavorecido. El Napoli realmente no tiene nada que perder. Puede jugar con eso a su favor. Y sí creo que vamos a ver algunos minutos al Chucky Lozano en la cancha. Gracias por responder mi pregunta que hice hace como 7 minutos. A todo o nada. Este Barcelona, lo que no se nos olvide, tiene una racha de 35 partidos sin perder como local en Champions. Y es el Barcelona. Vamos a ver qué puede hacer el Napoli cuando visite el Camp Nou este sábado. ¡Gracias! ¡Gracias!